¿Cómo encontró al inicio de su gestión el tema del manejo de residuos sólidos en la ciudad del Cusco? Bien, nosotros nos hacemos cargo desde el mes de mayo del presente año con una encargatura de la Alcaldía para el periodo 2007-2010. Los residuos sólidos en realidad pasan por una etapa sumamente crítica. Tenemos un botadero en el que Jaquira se denomina, en el que se viene utilizando ya alrededor de 9 a 10 años, pero sin embargo no cumple con un estándar de relleno sanitario. A ello lo que tenemos ya identificado desde la Comisión de Medio Ambiente es la posibilidad de hacer o ejecutar un proyecto integral de residuos sólidos con su tratamiento hasta su disposición final. Por lo tanto, ahí estamos concentrados en poder hacer un trabajo responsable. Dentro de ello se ha podido contactar y tenemos el apoyo de una ONG, Guaman Poma, en el que nos está colaborando con la elaboración del PIGARS. La actualización del PIGARS es un instrumento sumamente importante para poder ver qué es lo que podemos hacer a futuro con lo que es el tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final. Por ello, identificado el tema del problema de Jaquira, lo que nosotros hemos visto por conveniente es actualizando el PIGARS, llamar a una consultoría, a una licitación para la elaboración del proyecto y así nuestra ciudad del Cusco poder contar con un nuevo manejo de los residuos sólidos hasta su disposición final. Pero ahí, identificado el tema, qué es lo que podemos mejorar en este momento. Hemos visto por conveniente la recolección de los residuos se ve cada vez más ineficiente, por lo que en base a un informe tenemos la posibilidad de poder adquirir nuevas compactadoras para poder aliviar lo que es el recojo de los residuos, luego a mejorar lo que es el botadero de Jaquira, para poder por lo menos calificar en la condición de relleno sanitario, pero con una proyección paralela de poder hacer los estudios correspondientes para la clausura y el sellado de Jaquira, paralelamente ver cómo es que resolvemos el problema de un proyecto nuevo del tratamiento de los residuos sólidos en la ciudad del Cusco. ¿Qué está haciendo su gestión en la actualidad para resolver el problema de residuos sólidos? Bien, lo que estamos tratando es de tener mayor presencia en la ciudad, tratando de ser más eficientes, lo que nos falta es mayor cantidad de equipos, tenemos seis compactadoras por el momento, luego una unidad de recojo, pero ya de un volquete, por ejemplo, de 15 a 17 metros cúbicos con una retroexcavadora, porque ahí debemos de tomar en cuenta que los residuos sólidos, nuestra población los mezcla con los desmontes, y tenemos otro tratamiento, hay cantidades de desmontes en los que ya se han mezclado con los residuos, y lo que hay que hacer es que alguien se haga cargo de ello. Hemos identificado que CELIP, que es la empresa de servicio de limpieza pública, pueda también manejar este tema. Luego estamos sensibilizando programas de sensibilización con la población para que pueda tomar en cuenta que el manejo de los residuos sólidos estamos comprometidos todos, no solo la autoridad, sino también desde el ama de casa, el estudiante, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, las personas de la tercera edad, es decir, toda la colectividad en su conjunto, en los que los programas de sensibilización son específicamente para poder ver que el manejo de los residuos sólidos nos compromete a todos, involucrar a que la ciudad se mantenga cada vez más limpia, si tenemos algunos puntos negros para poder ver que los residuos sólidos se han ido acumulando, por ejemplo, en contenedores, y debemos de hacer la limpieza correspondiente igual. Es decir, está obedeciendo a un programa en el que debemos de incentivar mucho más la problemática del tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final. ¿Cree usted que el aporte de la cooperación internacional es importante para el fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en la ciudad del Cusco? Sumamente importante. Es más, mediante su medio quisiera hacer un llamado a la comunidad internacional, tanto a la comunidad europea, para poder hacer que el apoyo que puedan estar planificando o tal vez identificando en nuestro sector sea efectiva, concreta y con la mayor disposición. Yo los invito a poder hacer que este apoyo sea real y desde ya agradecer a la comunidad económica europea y a las instancias internacionales de que tengan a bien, nosotros necesitamos de este tipo de apoyo no solo técnico, también económico, apoyo dentro de las estructuras sociales a efecto de que se pueda cristalizar con un programa de manejo de residuos sólidos con su disposición final en beneficio de la población del Cusco. Yo agradecido por ello, yo creo que sí es efectiva esta participación y este apoyo y qué mejor si esto se cristaliza a través del tiempo y en el menor tiempo posible, en hora buena. ¿El PIGARS será un instrumento aplicable y necesario para una mejor gestión de los residuos sólidos? Estoy totalmente seguro, el PIGARS nos va a poder dar un alcance, principalmente, como usted lo dice, de una información esencial esencial para que tomemos como base algunos, si se quiere decir, algunas cifras, algunos estudios los cuales puedan servirnos mucho de la orientación que tenga que tener el nuevo proyecto del tratamiento de los residuos sólidos. El PIGARS es de suma importancia. ¿Cuál es su visión a futuro de la ciudad del Cusco en cuanto a la gestión de residuos sólidos? Yo creo que con una esperanza alentadora de poder contar con un proyecto integral que pueda ser de acorde y a la altura de nuestra ciudad. Permítame recordar que nosotros necesitamos ampliar este proyecto, contamos con más de un millón de visitantes en turistas, que es la población flotante, aparte de los 600 mil habitantes que tiene la ciudad del Cusco, pero que a futuro quisiéramos contar con una planta ya moderna que sea con una contaminación cero, que los mismos residuos puedan ser reciclables, reusables, es decir, de acorde a los manejos que tienen hoy en día las grandes capitales del mundo y que no se podría hacer ajena a nuestra ciudad. Ojalá que en un futuro podamos vislumbrar la posibilidad de tener una planta instalada con una proyección a solucionar nuestros problemas de aquí a 10 y 20 años, con una proyección en la que la contaminación sea cero.